Claro que sí, se llama Guadalupe Pérez Olmos, ella es la nueva embajadora de los estudiantes de la provincia de Mendoza, representó al departamento de San Carlos, fue elegida con 16 votos y con 12 la subembajadora que representa al departamento de la Valle. Termino, que hay que acostumbrarse porque inmediatamente se sale reina. Sí, 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 es verdad, hay que acostumbrarse a los nuevos cargos, embajadora y subembajadora son los nuevos cargos que tienen ahora estas chicas que nos van a representar en la fiesta de los estudiantes. Tenemos que decir que esto fue una gran fiesta, se realizó en el departamento de Goy Cruz, como bien decías vos, Gise, en el Teatro Plaza, tuvo que ver con la gran fiesta de la juventud que celebra, perdón, que conmemora, para ser más preciso, que conmemora el departamento de Goy Cruz. ¿Por qué conmemora la semana de la juventud? Lo hace, y voy a ser redundante en esto, en conmemoración a la famosa noche de los lápices, este hecho que sucedió en Buenos Aires durante la dictadura militar, donde un grupo de jóvenes estudiantes fueron secuestrados por manifestarse porque querían el medio boleto estudiantil. Y terminó de la peor manera, con la muerte de casi prácticamente todos los jóvenes que se manifestaron esa noche, noche fatídica, la noche de los lápices. Por eso, en conmemoración, esta gran fiesta que hacen los godicruceños en su departamento y en ese marco, la elección de la embajadora. ¡Qué linda es! La verdad es hermosa. Muy bonita, muy bonita las zancarlinas. Y además, importante, capacitada. ¿No? Por eso ese nuevo título.